Hola que tal amigos de youtube soy HackerHD y en esta ocasión les traigo un tutorial en el que les mostraré cómo cambiar de skin en minecraft pirata amigos pues este es un tutorial muy rápido así que pues vamos a la siguiente página primeramente se las dejaré en la descripción del vídeo para que no la tengan que buscar ustedes amigos una vez estando dentro de pues de la página les aparecerá algo similar a esto amigos hay muchos skins aquí amigos y aquí por ejemplo digamos si ustedes no les gusta ninguno de estos skins se van pues digamos al 2 y al 3 al 4 etc no ahí está la página 2470 así que tienen a escoger bastante no digamos que una vez estando dentro de esta página les gusta pues les gusta no sé amigos digamos que este skin no le dan click amigos al skin que les guste les dan un clic y les aparecerá algo similar a esto amigos una perspectiva de cómo se va a ver cuando pues cuando ustedes lo tengan no solamente que con un poco más de animación bien amigos pues una vez mirando esto digamos que este es el que les gustó y copian este nombre amigos a eso sí se me pasa a decirles que van a tener que cambiar pues su nombre no su nombre de micro pero pues vale la pena no porque van a cambiar de skin también y todos se los van a poder ver amigos bien pues copiamos el nombre que aparece aquí obviamente ustedes no les va a aparecer el mismo que a mí les aparecerá pues alguno diferente no bien lo copia una vez copiándolo se van a su micro sin amigos y una vez estando dentro de su micro en esta parte donde dice username ponen el nombre que copiaron lo pegan en mi caso jet guión bajo y le damos en enter game bien amigos y bueno una vez estando dentro de su micro nos vamos a un jugador y un mundo que en mi caso ya tenía hecho no vale bien una vez estando dentro pues pueden ver ustedes amigos en tercera persona de que ya tengo el skin que tanto quería porque por el que he luchado toda mi vida vale bien amigos pues me parece que esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo vídeo les pido que pues den un like y se suscriban vale y para más vídeos vale i i i i i i i